Perdóname, mi gran error, de querer detenerte, pero sufro al verte, sé que no eres feliz, olvidame, y sin rencor, te deseo que Dios te bendiga, el amor y la suerte te sigan, donde tú estés, sigues sin mí, pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves, tú no tienes la culpa que todo me salga al revés, de luchar sin lograr, ahora sí, se han cansado mis pies, sigues sin mí, desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor, ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor, Mientras tanto yo aquí, lloraré con mi error. Olvídame, y sin rencor, Te deseo que Dios te bendiga, que el amor y la suerte te sigan, donde tú estés, sigues sin mí, pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves, tú no tienes la culpa que todo me salga al revés, de luchar sin lograr, ahora sí, se han cansado mis pies, sigues sin mí, desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor, ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor, mientras tanto yo aquí, lloraré con mi error. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.